¡BRAVO! Por supuesto, el programa Haciendo You Win, que es una fiesta, y por esto tenemos... Oiga que estás bien acompañado ahí, señor. ¿Sabes por qué, o no? ¿No? Porque es... ¡Es el Mario! Digámoslo todos juntos. ¿Quién es? ¡Es el Mario! Queremos saber por qué Mario entró ahora acá a nuestro set. Porque nos quiere saludar, ¿cierto, amigo Mario? Hágale, délele algunas palabras a la gente que está en la cámara. A la 1, te están diciendo, ya. Saluda a la cámara, por supuesto. Saluda a los amigos. ¿Quieres decirle algo? Es por un tuto, es el braete. ¿Qué quiso decir, Víctor? Él quiso decir que está muy contento de estar con nosotros acá. Hazle una pregunta a Jennifer a Mario. Señor Mario, yo quiero saber quién de todos ustedes... No sé. Hay muchas personas que lo aman y lo aprecian y todo. Y usted vino hoy día para estar junto a nosotros en este capítulo número 100. ¿Qué les encantaría decir a todos estos niños que siempre lo han estado esperando? Dice que si existe la posibilidad después de ir a celebrar contigo, dice. Atención, atención, que tengo que contarles algo. ¿Llegó de último minuto? ¿Están llegando? ¿Cómo, señor director? No. Tenemos unas declaraciones. ¿De último minuto? Esto es de último minuto. Hay unas declaraciones fuertes que están llegando en estos momentos. Desde Italia. Desde Italia. Atención, tenemos un video. Vamos a ver estas imágenes y lo comentamos acá. Hola, muchachos. Soy Mario. Sí, don Mario Bros. Quiero decirle a ese maldito torrante que me está suplantando ahí en el estudio. Es un farsante. Yo soy el verdadero Mario. El que está ahí es un verdadero farsante. Y no me creen, revisenle el carnet de identidad. Aún lo tiene vencido. Y no lo ha actualizado. Ah, además, quiero dedicarle mi amor a la señilita Jennifer Ball. Me encantaría que fuera mi princesa Peach. Si afuera, yo podría llevarte al castillo del Koopa. A ver, a ver, a ver. Tenemos un problema. Después vamos a hablar de que Jennifer podría ser su princesa Peach. Oye, para la música y prepara los chans. Por favor. Esto es como farándula esto, lo que está pasando acá. ¿Cómo es que está pasando? O sea, tenemos un italiano acá y tenemos a un Mario que nos está hablando. Hola, ya. ¿Cómo es eso? Me acaba de llegar un mensaje. Buena, que era el toro. A ver. Lo voy a decir al final del programa. Ya. Oh. Revísale carne, revísale carne. Oiga, usted tiene su carne y ya, tía. Están diciendo que usted es un pasante. Pásame el carne y ya, tía. Mucha. Lo tiene ahí afuera. Ya, yo lo hago para yo. ¡Don Rose! ¡Suscríbete al canal!